Jeremías Jeremías Se le grito, se le grito Otro guía Que nos acompañe Que nos acompañe Que nos acompañe Y de día Jerejé Jeremí 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 Jeremías Jeremías Hoy queremos gente, 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 jóvenes sin problemas, 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 para luchar contra, contra, contra las guerras, 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 para que cada uno, 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 asume la responsabilidad de amar, de amar a los demás, a los demás. El mundo que buscamos donde está, el mundo que buscamos donde está, el mundo que buscamos donde está. Jeremia, 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 Jeremia. Jeremia, Jeremia.